Seguro Trabajo Seguro Trabajo 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 Dejame ver si esta el líder de clan está fuera El líder de clan no es el mejor Él es como el tercero, segundo, por ahí. Uy, espérate, invito, invito a un... El mejor de clan se llama Fosnaya. ¿Cómo? El Fosnaya, el mejor de clan se llama Fosnaya. Espérate, déjame hablar con él, espérate. Pero se nos gana. No, no, no te gana por mucho. Tú eres casi igual que él. ¡Eh, Sebas! ¿Ya te pusieron el nuevo internet? Sí, ahora voy a 20 de ping, a ver si es a 30. Sí, sí, sí. Siguete lo creyendo. A ver, a ver. No, mentira. Máximo de ping era mío a 30, pero a ver si voy a 40 y algo. Porque están usando el Wi-Fi, así que voy a 40 y algo de ping. Estoy jugando con uno que se quiere unir al clan, que se llama Duarte. Es buenísimo, te lo juro. Juega en celular. ¿En serio? Juega en celular, es buenísimo. Invítame. Te invito a estar. Sebas, 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 Sebas. Estamos en nuestra... Sí, jueguense. ¿Juega en celular? ¿El celular es buenísimo? Sí. Creo que hasta un... Es casi igual que Fosnaya. Aquí está, Sebas. ¿Es de la temporada? Sí, es de la temporada 4. Temporada 4. Desde cuando inició el celular. ¿Te uniste? Sí. ¿Cuándo he dicho el juego? Eduardo, ya se unió, mi amigo. No, no. Ahí está. Ahí está. Esta es mi casita, ¿no? No me salgo de aquí. Mi casita. ¿Te hablas por el juego? Sí. No sé ni cómo te... Ni eso cuando editaste. Ahorita a mí me voy a ir un pin de 60 y algo porque están usando mucho el Wi-Fi acá. ¡Uh, apico! ¡De vuelta! Como quieras, este es de pie, esto es súper bien. Voy a 55, 56, 57. Bueno, ya no te balas como antes. Trátate con él, trátate con él. A veces, si alguien es el líder, me va mal. No, te va a ir bien. A mí me va a 20, me va bien. ¿A 20? Sí. A 20 o 10, por ahí. A mí. Muy buena. ¿Quién es el líder? Eh, Eduardo. ¡Eduarco! ¿Por qué escribió mal el nombre? Voy a... Voy a 80 de pin. Debería ir a 40. ¡Eduarco! ¡Escribiste mal el nombre! ¡Escribiste mal el nombre! ¡Detente! ¡Escribiste mal el nombre! ¡Live bien en tu nombre! ¡Perro! ¡Vamos, Sebas! ¡Eh! ¡No, Teren! ¡Hice! ¡Venga! Voy a quedar aquí Como un nube Voy a quedar aquí 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 Voy a quedar aquí